¿Qué opinas de los retos sanitarios que están haciendo cuando viene la gente de Estados Unidos? ¿Y de qué? Bueno, pues Mexicali sigue el semáforo en rojo. Pues a mí se me hace muy bien. Mi esposo trabaja en Estados Unidos, él va y viene el diario. Y yo pienso que el problema es para ellos. Pero pues hay gente que sí en realidad no tiene nada que venir a hacer y pues ahí viene. Pero para mí está muy bien. Pues pienso que es por ellos porque van y vienen y hacen filas y para cerveza, filas para todo. Por mí pues está bien que pongan filtros. Pues está bien por una parte, pero yo pienso que eso lo deberían de haber hecho antes. No, ahorita. Ahorita ya pues ya hay mucho contagio aquí. Precisamente eso, yo conozco una persona que venía de Estados Unidos y ya venía enferma. Entonces, la epidemia más bien la están trayendo de allá. No la estamos importando nosotros de aquí para allá. El señor se enfermó y murió. Llegó una persona de Arizona y lo mismo, enfermo. Yo estoy muy de acuerdo con el sanitario que le pongan. Si ellos nos ponen sanitario, un lugar, un retén donde nos revisan, nosotros debemos hacer lo mismo. O sea que pues ellos vienen de acá y nadie nos tienta. Y cuando vamos de aquí para allá, pues todos nos paran. Es que te puedo decir. Estamos en México. Todas las tonterías se hacen en México. Esta cuestión de que el semáforo sigue en rojo. ¿Usted qué opina de esta situación? Que esté el semáforo en rojo. Todavía hay muchos contagios. Pues es que la gente en realidad, yo miro mucha gente aquí en la plaza. Por si yo me vengo solo al mandado y veo que hay mucha gente esperando a la gente que está dentro de la tienda. La está esperando y siempre las puertas están... O sea, para mi ver está mal que la gente salga acompañada. Porque pues somos más en la calle. Y pues desgraciadamente no. Esto no avanza. Pues la gente, o sea, está lleno para todos. O sea, fila para la luz, o sea, fila para todos. O sea, y mira, o sea, anda mucha gente en la calle. O sea, igual de que están en sus casas. Las fiestas siguen y eso pues también nos queda. Ya no sabemos los días, si son fines de semana o son entre semana. Porque pues la gente no entiende. Ya sé que la situación es algo bastante complicada. Ya estamos impuestos. ¿Para qué hacer cobrar? Todo sigue peor. Cada día. ¿Y qué puede uno hacer? ¿Qué puede uno hacer?